Yo nunca he tenido un sentimiento así, que me quedé en blanco, me quedé en shock. O sea, yo estaba yendo al cine a ver todo. Este dijo, vamos a ver todo. Sí, no celebramos. ¡Pasa la cena de las novias, empresaria inteligente! Aquí está la gran... ¡Brumela! 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 ¡Qué lindo, tanto cariño! ¡Felicidades! He sentido que he entrado como una misa, así me han presentado muchas caras. ¡Que entre de nuevo! ¡Ay! ¡Sí, bien! La voy a abrazar en vivo. ¡Felicidades! ¡Ay, Dios mío! Oye, yo la veo nerviosa todavía la Bumbo. ¡Brumela! ¡Temblando! Ha sido un día... Sigue temblando el sábado. ...sí de semana de muchas emociones, obviamente temblando, todavía soy en shock. Así que bueno, aquí en el programa les voy a contar de todo qué pasó el día sábado, de la tarde. Bien, bien, señor director. Yo quiero pedirle a Antenor, ahí está, que cierre la toma, por favor, porque queremos hablar... ¡Ay, Dios mío! Me duele el ojo por el brillo. Siento que me ciega el brillo. No, esta es otra cosa. No necesitamos las flores. De verdad que yo, mira, cómo se ve lo distintos todos. Yo le iba a preguntar a Brune, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste el domingo cuando amaneciste? ¿Viste? Le he dado el sí al amor de mi vida. Le he dicho que sí para siempre. Le he dicho que sí. Un proyecto junto. ¿Por qué es lo que significa comprometerse? Más allá de decir que sí y que te entregue un anillo. Pero la señora que me preguntó... ¿Qué te preguntó? La señora me dice, a ver tu anillo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No te muevas tú! ¡Un fría! Antenor, hágale otro primer plano, porque la mamita en casa lo quiere. Verde, se explica. Por favor, y queremos pedirte Brunela, por favor, pedirte Brunela de que no me hagas mucho abrazo porque te pueda. Por favor, y lo que más nos ha emocionado un poquito es que lo tenía escondido Richard de enero. Sí, hace muchísimo tiempo lo tenía escondido. Es que eso es increíble. Es increíble, de verdad. Queremos saber todos los detalles. Lo tenemos. Aquí se lo contamos. No se puede perder. Llámela, comadre. Llámela por teléfono. Que toda la historia de Brunela y de Richard está en América hoy. Brunela Horta dijo sí y se comprometió con Richard Acuña. Ya era hora también. A ver. Espérate, por favor. Voy a perder. A la más pequeña de nuestras conductoras, Brunelita Horta se comprometió en matrimonio con su novio Richard Acuña. Y dije sí, la mejor sorpresa de mi vida. Te amo. Una historia de amor que se inició en el 2017. Luego que Brunelita lo buscara a través de un familiar para que la ayude con una obra social, comenzarían a salir por un tiempo hasta que meses después oficializaron su relación. Y me puse a llorar porque me dijo cosas súper bonitas, cosas que nunca me habían dicho en mi vida. La parejita ya tiene casi cinco años juntos, pero Brunelita nunca escondió su deseo de casarse. Este, la verdad es que yo no tengo ningún anillo. Ay, no. Sí, a mi mano vacía. Qué feo se ve así. Incluso Brunelita se habría cansado de la espera. ¿Es mito o verdad que te mueres de ganas de pasar a la lista de novias del 2022? ¿Mito? Ella no, pero sí. ¿Mito? Yo soy como esto le dice la señora Janet. Yo soy bipolar. Ya pasó cuatro años. Ya esperé. Pero este fin de semana pasaría lo que nadie esperaba y es que Richard invitaría al cine a Brunela para ver Thor, Amor y Trueno, cuando de pronto la sorpresa arrancaría en medio de toda la sala. Terminando con el cine Baby Brew, se pasó de romántico al Trujillano. De que era la persona para mí y para toda la vida. Yo soy feliz de que haya llegado mi vida. Agradezco a Dios por darme a una gran mujer. Pocas veces me pongo nervioso, pero ahora lo estoy. Yo estoy cambiando, porque sé, de que te quiero para mí y para toda la vida. Y es por eso que creo, quiero decirte lo que mereces y lo que yo quiero para nosotros para toda la vida. Y obviamente la celebración fue por todo lo alto. Richard ya tenía todo listo. Decoración, catering, hasta ese oliva se hizo presente. Voy a regalarte corazones para así demostrarte que tengo millones de razones. Una noche perfecta para ambos. Y es así que luego de cinco años, esta parejita inicia su camino al altar. Y obviamente Brunelita nos contará todos los detalles. Es el amor de mi vida, es la persona que yo admiro, que yo amo, que yo respeto. Y igual él me respeta, me admira y me ama. Dejadme pasar. Ay, 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 me muero, me muero. Creemos en el amor, qué hermoso, Brunelita, lo que te dijo. Te quiero para mí, para toda la vida. Estoy nervioso. No llores, no llores, ya la veo parpadeando, ya la veo parpadeando. Ya la veo parpadeando. Ella parpadea y es que va a llorar. Si me van a llorar, por supuesto. Una historia de amor linda, real. Pero no voy a llorar, es el momento de Brunelita. Y nos hemos guardado todo lo que ella le respondió. Además, Brunelita, te veo impactada en la toma, te veo como sorprendida. Richard, nerviosísima. No, realmente yo es justo, le decía el camerino. Yo nunca he tenido un sentimiento así, que me quedé en blanco, me quedé en shock. O sea, yo estaba yendo al cine a ver Thor. Él te dijo, vamos a ver Thor. Sí, no celebrábamos. Estabas regalando. ¿Te gustaba la película? No, o sea, no somos padres de Thor, ni de los Avengers, ni de nada. Y no celebrábamos nada tampoco. Entonces, es por eso me asombro, es por eso que no me lo esperaba, que ni siquiera sospechaba. Ay, mi hija. Y hace tarde, creo, del cine, ¿no? Porque estaba todo oscuro. Y no se dio cuenta que estaban todos oscuros. Es capaz de darse cuenta ahí. Es que cuando les cuente toda la historia, van a decir, ¿en serio, Brunelita, no te diste cuenta de tanto? ¿En el cine estaba toda tu familia y amigos? Toda mi familia, amigos. ¡Bubu! Yo no me di cuenta. ¡Bubu, yo creo que me tienes que agradecer en parte! ¿Por qué? Porque tanto Chancara Richard acá en el programa, parece que se ha activado. Tanto TikTok y pájico, ya lo voy a hacer para que no me chinges. Pero cuentan, cuentan lo que has escrito en mi post de Instagram, en vez de decirme felicitaciones, amiga. ¿Qué post hice, Edson? Eso de verdad no está bien. Todos lo hemos felicitado como usted felicitaría mami a una amiga. Y Edson, ¿qué le has puesto en el instante? Por eso hemos preparado la secuencia. La canchita número dos. La dos. La canchita número dos nos dice, ¿Es verdad que al mismo estilo de una de tus compañeras, Richard tuvo que sacar un préstamo para comprarte el anillo? No se pasó. Esto está saliendo de control, de verdad. Miguelito está despedido en este momento. ¿Qué pasaron? No podemos decir lo del camerino, pero ya. ¿Lo del camerino? Yo no he dicho nada del camerino. No, no cuentes nada. No, pero... No, Brunelita nunca va a decir eso porque ella sí guarda secretos. Sí, no, la que no guarda la señora. ¿Ustedes, hermano? Exactamente. La Brunelita. No, no sé, no sé. O sea, ¿qué voy a saber cuánto costó? Me han preguntado, ¿cuánto costó el anillo? Yo qué voy a saber, no le voy a preguntar. Brunelita, pero nos contabas que el anillo ya lo tenía Richard desde enero. Ay, señora. ¿Cómo te enteras de esto? ¿Quién te cuenta? La amiga, ¿cómo es? Los cómplices. Lo tenía Nancy, que es la señora que trabaja en mi casa. Lo había guardado, sí, Nancy. Lo había guardado, sí. Bueno, ella me conoce desde que nací. Claro, la ha criado Brunel, hermana. La gente que la despidieron y se iba a ir. Oye, ¿cómo se nota que papá Armando y las señoras ya no toman atención? ¿Usted acuerda que en su casa de playa no se ha presentado a Nancy? ¿Hasta escuela? Sí. O sea, la gente... Pero bueno, entonces ella tenía guardado el anillo y mis amigas ya sabían. Todas mis amigas ya lo sabían. Incluso cuando yo a veces hablaba del tema, yo a mí me preguntaban, oye, ¿te quieres casar? Y yo, no, o sea, no es algo que piense por ahora. Incluso cuando Richard les cuenta, algunas personas le preguntan, ¿y si te dice que no? Ay, qué horrible. Porque era un tema que yo no hablaba. Él te ha dicho que habían personas familiares, incluso que le dijeron, Richard, ¿te vas a decir que no? Tal vez, sí, le preguntaban eso. No es que Roche, pero es que... Es que Brunela siempre decía, acá no, no está en mis planos. Pero hermana, sí, sí. Pero hermana, una vez que veo el anillo, ¿tú crees que va a decir que no? No te pases, pues hermana. Ya vio la rocaza, tú crees que no te pases. Brunela, es verdad que hasta tu papá en algún momento dijo, Brunela no se quiere casar todavía. Sí, lo decían, imagínense. Pero obviamente no era un tema que yo lo decía, ¿no? Claro, claro. Porque si a mí me preguntabas, ¿cuáles son tus proyectos con Richard como pareja? Teníamos muchísimos, muchísimos de trabajo, cada uno por separado, como pareja, la casa. Y tantos planes que tenemos ambos, pero nunca habíamos conversado de más. Así son las sorpresas, Brunela, y cuando en este momento tú nos contabas en el caberino, porque no hemos aguantado hasta este momento, la verdad. Obvio, claro. Hemos llegado y le hemos preguntado todo, pero ahora te lo contamos a usted que está viendo el programa. Cuando ya en ese momento tú dices que, Brun, se apagó la película y empieza cinco, cuatro, una cuenta regresiva y tu foto con una canción, ¿no? La historia fue increíble. O sea, para eso yo no quería ir al cine. Claro. No quería ir al cine, quería comer comida japonesa, ¿verdad? Sí, yo no quería ir al cine, quería ir a un restaurante. Y Richard me decía, no, pero vamos. Y le dije, pero ¿de cuándo te gusta la película horror? Ay, la mata pasada. No, me contaba. Entonces yo le dije, bueno, y yo me vestí, me puse un buzo. Me puse un buzo. Si tú como mujer estás, ay, sí, un sábado en la noche, y tu novio te dice, vamos a ver Thor, y tú no te gusta eso, te puso un buzo, pues por claro. Por pregarte. Con el frío, ¿qué hago yo? Y con medias todavía. ¿Y por qué te cambias? No, cuando te vio un buzo. Entonces yo lo veo él con camisa y le digo, ¿qué haces así? Le digo, estamos yendo al cine. Y me dice, no, es que luego vamos al restaurante. Le digo, pero bueno, venimos y nos cambiamos. No hay tiempo. Me dice, no, no hay tiempo, tenemos otras cosas que hacer, no vamos a llegar a la reserva. Así que de frente, ándate ya bien vestida. Y yo, de mal humor, poniéndome el saco y todo. Pobrecito, lo hice sufrir. Tan joven y renegando. Y cuando llega la cuenta regresiva, tú me contaste que empezaron 20 minutos de la película y que eso se apagó. Vimos 20 minutos. Vimos 20 minutos. Viste a Thor, viste. Sí, vio la película. Muy paciente. Vio la película. Y esos 20 minutos, ¿Richard te decía algo o estaba nervioso, calladito? No, Richard nunca está callado. Siempre me alaba, me alaba, me alaba. Pero si no vio la película, a la película ahí te hablaba. Y él decía, no te querías ver la película. ¿Por qué me estás hablando? Par de lápoles, ahí un par de lápoles. Y entonces estabas tú así, no estabas vestida como tú querías, pero pum, se apaga la luz del cine. Y aparece qué, cuéntanos. Se apaga la película, todo el mundo comienza a gritar. Para eso que yo no sabía. ¿Qué gritaban? Yo no sabía que eran mis amigos, pero gritaban, devuelveme la plana. La plana. Y comienzan cinco, cuatro. Y yo, oye, la gente es bien hincha, ¿no? Es hincha y la película de Torco comenzó a gritar. Me cuenta rápido, a empezar esto es guerra, de verdad. No, espérate, espérate. Ya, uno, cero. ¿Y qué apareció? Y pa, aparecen mis fotos, nuestras fotos. Y nuestra canción, súbeme la DJ. Por favor, ¿qué canción aparece? Una lady como tú. DJ. Espérate, pues. Ahí va. Me ha preparado el día. Dierre. Esta canción aparece, la sala llena. Esa canción nos enamora. Esa canción nos... ¿Y qué pensaste? Sí, claro. ¿Y qué pensaste? En ese momento, cuando ya empiezas a ver tus fotos en pantalla. Yo me quedé en shock. O sea, de verdad, qué horrible mi reacción. ¿Pero qué pensaste? Dijiste ya, esta es la pedida. ¿Estás? Es que no sabía. O sea, yo decía, pero ¿qué estamos celebrando hoy día? No es una cena. Seguro tú pensabas que era tu cumpleaños y no te acordabas. Porque a veces tú te olvidas. No es capaz de eso, mamita. No, ¿qué pensabas realmente? Cuéntanos. Aniversario. Apareció esto, tu canción con Richard, tu foto. Todas las fotos, todas nuestras fotos. Ahí sí, ya te imaginaste algo. Sí. Y yo... Y iban a linchar, seguro. Yo estaba en shock. O sea, cuando lo cuento, de verdad, en shock, en blanco, me nublé. Siempre estás en blanco, pero... Oye, déjala. Voy a ayudarte porque estás nerviosa. Tú en ese momento además pensaste que obviamente la sala está llena de extraños. Exacto. Yo decía... Entonces, te daba claro. Yo decía, wow, ¿y quiénes están atrás? O sea, yo no sabía que estaban mis amigos ni mi familia. Entonces, le dan el micro a Richard y comienza a hablar y ahí donde... Esta imagen. ¿Buscaste el anillo en medio de la canchita, Bubu? ¿Qué? ¡Qué feo, qué feo! ¿Cómo va a pensar en eso? Cancha el anillo en la boca. Es natural. No, hermano, estamos trabajando también. O sea, estamos entretenidos. También pásame agua. Porque la cancha se me ha quedado. Brunela, pásame agua. ¿Qué fue lo primero que te dijo Richard? Ay, miren, ahí está. Ahí está el video. Póngalo. Te quiero para mí. Yo me quedé con eso. Ay, se pone romántico. Por favor, vamos a ver la pedida de mano de Brunela y Richard. ¿Ves? Te quiero para mí. ¿Puedo ponerlo, por favor? Ahí, ahí, ahí. Vamos a verlo completo. Siéntese en casa. Gracias. Porque sé que te quiero para mí, para toda la vida. Es que ese amor te siento, sea un amor eterno, con mucho respeto, consideración, apoyo. Porque somos una gran pareja, un gran equipo. Es que sí, es que sí, es que sí. ¡Bravo! ¡Bien en la boda! ¡Ay, Brunella! Los hijos de Richard, ¿se hacen un poquito lo que les dijiste? Qué bueno que ustedes me aprueben, que seamos parte de su familia. Qué lindo. Qué lo que somos, tal vez en televisión o en las redes, veo una parte de nosotros, nada más como de todos ustedes. Cuéntanos cómo es. Pero somos, de verdad, aparte de ser una relación, somos amigos, somos compañeros, consejeros, cómplices. De verdad que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien y eso se nota, yo creo que eso se transmite. Y dice mucho que los bebés hayan estado ahí contigo. Sí, dice muchísimo, yo le agradezco a su madre por haberlo permitido, le agradezco muchísimo a ella y a todas las personas que fueron parte. O sea, no tienen idea cuántas personas han estado atrás de esta pedida. Mi cuñada, Kelly, le agradezco mucho. ¡Desde enero! Sí, le agradezco muchísimo a Kelly, mi cuñada, a mis amigas, a mi familia. Tantas personas ahí presentes que... Bubu de mi vida. Tú sabes que yo no suelo llorar así nomás. ¿Está llorando, señora? Eso sí, no le voy a creer, perdón. No, pero... ¿Está llorando? No, sino que ella se ve también conmigo en un momento así. No, pero lo estoy intentando. Lo sé, se imagina. O de repente se le está saliendo ácido hialurónico por los ojos. Lo estoy intentando. Ay. Señora, ¿le sale algo por los ojos o no? Voto. Escúchame. Yo le agradezco. Lo que nadie entiende es que yo le agradezco a la Providencia. ¿Qué? Yo le agradezco a la Virgen de Chapi porque tenemos dos novias en el programa y eso significa contenido. Ay, señora. Qué querida, de verdad. Significa que el amor existe. Es que hay pareja que aún creen para toda la vida. Pensé que usted iba a decir algo así. Mi querida, estoy feliz. Estoy muy emocionada por ustedes, por las dos, de verdad. No me cabe en el pecho la alegría. Pero quisiera escuchar una vez más lo que respondió Brunela Orma cuando dice el sí. A ver, póngalo, señor director. Con nervios. Vámonos con el cine. Apágame la luz, papá, Armando, como estuviera ahí en el cine. Tú sabes cuánto te amo. Somos un equipo. A ustedes. Creo que me emociona mucho más que ustedes estén aquí presentes y que ustedes hayan aprobado, me hayan aprobado a mí, que sea parte de ustedes, de su familia. Y bueno, se viene la boda. Yo creo que es lo que importa, ¿no? Que se viene la boda, lo que sí me preocupa. Se viene la boda. No te entiendes. No te entiendes. No te entiendes. Claro, muy malo. Veo el video, estoy temblando porque de verdad estaba muy nerviosa. Yo no me esperaba, no sospechaba absolutamente nada que me iba a pedir. Menos en esa fecha, menos en el cine. Para mí, yo vivo de mi vida. Queremos saber más detallitos. Queremos hurgar un poquito más y desmenuzar para darle a ustedes mi querida televidencia. Hasta es su cumpleaños. Por favor. Por saber lo de calle de Brunela Orme. ¿Qué me importa mi cumpleaños hoy día? Yo quiero saber la boda. Ya. La lista de invitados. Por favor, una ganchita más. Te ayudo, te ayudo. A ver. Cuatro. Cuatro. La cuatro, señor. Cuatro, señor director. Ahí está. A ver. Yo la leo. La señora Yané mejor. Sí, porque tú no vas a saber leer esta pregunta con intención. Mi querida Brunela Orme. Mi querida Brunela Orme. Es verdad que Richard no llamó a nadie de América hoy como cómplice de tu querida porque no nos considera parte de su círculo cercano. Hay que responder nosotros mejor. Yo estoy resentida. A mí en ningún momento. ¿Por qué? La verdad. Porque yo tendría que haber sido cómplice. No. Usted sería la última persona a la cual le contaría un secreto. Hermana, por ejemplo. Del equipo entero. La última. Jefa. ¿Tú sabes todos los chismes que hubiera traído hoy día? No, pero usted lo hubiera contado. No era secreto. Jefa, por ejemplo, en mi caso yo he trabajado con Richard muchas veces y él no te invitó. Me debes haberle cantado al oído. Pero también Aécio. 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 Claro. No, eso es verdad. Muy bonito. Por ella. Gracias. La cosa era que tenían que cantar en vivo. Es asqueroso siempre. No, cállate. Por favor. Bueno. Que responda Brunela. La verdad es que sí me sorprendió que no hayan estado. Les digo la verdad. Richard, jalón de orejas. Me sorprendió que no hayan estado porque ustedes son parte de mi día a día. No. Ustedes son parte de mi día a día. No sé. Yo sí los considero de mi círculo cercano. Nosotros no. Le hemos sacado el círculo a Richard. Mándale un mensaje. Y ni siquiera por quedar bien con ustedes. Exacto. Yo digo la verdad. Yo los veo a ustedes. Creo que los veo más a ustedes que Richard. Claro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero si no llamaron a los emprendedores. Ponte las pilas. No, no. Con tantos años ha trabajado. Estoy un poquito resentida. Un poquito. No, señora. Sí, porque Richard tendría que habernos invitado. Aunque sea un mensajito, ¿no? Es verdad, hermano. Sobre todo a mí para traer información al programa el día siguiente. Pero de repente, hermanita, a ti sí te llamaron solo que estabas en Panamá, de repente. Claro que estabas en Panamá. No entraba la señal, de repente. No, en el helicóptero. No estaba, no estaba. Pero no. Pero, pero. Es un momento. No, señora. Es un momento muy privado que el novio. Seguramente quería guardar el secreto bajo siete llaves. Y tenemos fama de decirlo todo acá. Ay, la lima. Dije, Melita. Privado no ha sido, hermano. He visto que todo el cine estaba lleno de todo. Eso no es privado. Pero a la boda sí nos vas a invitar. Claro. Ya me da miedo. Pobre que no nos invita, hermano. Obvio. Ay, señora. En el laguchi. Por favor. Siguiente pregunta. Otro número. ¿Cuál queda? El seis. El seis, por favor. El seis. Hermana, tú, hermana. Ya. No, no, hermanita, yo mejor. Pero papá, hermano, es eso. Leo. Yo, yo, yo. Eso no lee. Sí, sí, leo. Ya veo, ya veo. A ver. Dice así. Es verdad que Richard gastó demasiado dinero en el anillo que no alcanzó para llamar a Manuel Turizo y tuvo que contratar a Aesio Oliva. No te pasaste. Tampoco así. Qué feo, de verdad. Pero no está mal, hermana. Que no responde a ella con sinceridad. Ya había gastado bastante también en ella. Bueno, puede ser también un tema de economía, ¿no? A mí, Aesio, me encanta. Me encanta su canción. Quiero que la pongas también, DJ, porque es algo, es una canción linda que él le dedica a Karen Schwartz. Sí. Es difícil estar con una persona en televisión, sobre todo si no estás en este medio, y ustedes entenderán. Uno de mi vida. Sí. Entonces me encanta esa canción. Manuel Turizo también. Por favor, pon la de Aesio. ¿Cuál es la de Aesio? La que le dedica a Karen. Claro que sí. ¿Tú? Primero lo nuestro y después el resto. Yo creo que debería haber estado Cristian cantando La Almohada también. No. No, perdón. Cristian. No. Otra canción. Otra canción. Un amor como el nuestro, ¿no? Era broma. Está bien con ese hermano. Está bien. Está bien lo que hizo. Siguiente pregunta, señor director, ya nos perdimos en el número, por favor. Ponga usted en pantalla, claro, la que sigue. ¿Cuál falta? No sé. Mientras que el DJ busca la canción de Aesio. Ah, 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 Cristian. Estoy comiendo caño, Cristian. Es verdad que al mismo estilo... Siempre estás comiendo. Un ratito, pues. Por favor, lee. Es verdad que al mismo estilo de Ete el Pozo viajarás por todo el mundo en búsqueda de tu vestido perfecto. Qué emoción. Es capaz. Qué emoción. Totalmente cierto. La verdad que es un fin de semana, ha sido un fin de semana de tantas emociones que ni siquiera he pensado en nada. O sea, no he pensado en la boda, en la fecha, aunque Richard ya lo tenía pensado, en el vestido. ¿Tienes fecha, Richard? Richard ya lo tenía pensado. Richard lo ha pensado todo. Ya tiene, ya. ¿Es que es fecha ya? ¿Ya me la dijo a mí? ¿Cuándo? A mí me lo ha dicho a mí. ¿Cuándo la fecha? ¿Cuándo la fecha? Ya me lo dijo. No, no. No, no. ¿Esta año o el próximo? No, el próximo. Brunella, tú entre las dos solo puedes confiar en mí. Yo no te voy a contar. No puedo contar nada. ¿En mi qué edad? Uh, uh, te lo voy a sacar. Como sea, yo te saco la fecha y se los cuento. Pero el vestido, si no me han comentado que va a ser en el balcón de las novias y se va a hacer acá. ¿Qué consigo? ¿2023 de matrimonio entonces es Bubu? Sí, confirmado en 2023. ¡Epa, perfecto! ¡Bubu! ¿Tenemos Bubu? ¿En Lima va a ser? Sí, es otro tema complicado. Ah, claro. Obviamente yo quiero que sea en mi playa. Yo quiero que sea que... ¡No fue Bubu! ¡No hay papasaje! ¿Qué fue Bubu? Richard ama Trujillo y quiere que sea en Trujillo. ¡Ay, pero! Otras personas me dicen en Lima, entonces... ¿Qué gasolina está acá, hermano? ¿Es probable entonces que tengamos tres bodas, mi querida Brunella? No, 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 no. ¿De dónde va a salir? En simultáneo. Porque hay gente que se casa el civil en un lado, el religioso en otro y etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!